En Italia, el tránsito entre la ópera del siglo XVIII y la del siglo XIX lo realiza Rossini. Dotado de unas cualidades melódicas impresionantes y de un olfato natural para la escena, compone 32 óperas. Su primer éxito lo alcanza con su ópera seria Trans Freddy, a la que siguen varias cómicas que congeniaban mejor con Rossini, como su obra maestra El bartero de Sevilla en 1816 y La cenicienta en 1817. También prueba en la gran ópera con Guillermo Tell. Muy importantes son también Notello y La escalera de seda, de carácter cómico. El bel canto es un tipo de canto caracterizado por una entonación plena de belleza y dulzura y de grandes dificultades técnicas, que se desarrollaban en el registro agudo de la voz y es liderado por Don Inchetti, con obras como Lucian Landemore, El Isid de Amor y Don Pascuale. Bellini se caracteriza por el fuerte apasionamiento y dramatismo que da sus obras. Sus diez óperas pertenecen al género serio, entre ellas destaca La sonámbula, Norma o Los puritanos. Verdi considera la ópera como un modo de contar el drama humano, parte de temas de interés para el pueblo italiano, muchas veces relacionados con Il Resurgimiento, movimiento de unificación italiana ya que estaban subeditados al imperio austrohúngaro. Compuso 26 óperas, Nabuco, cargada de sentido político, Rigoletto, el trovador y la traviata, en donde el músico alcanza ya su lenguaje casi perfecto. Todos los progresos se unen en Aida, compuesta para inauguración del canal de Suez. En su último periodo, escribe Otelo, símbolo de género trágico. El verismo es un tipo de ópera de finales de siglo XIX, con la que se pretende exponer y pintar la realidad tal y como es. Hay que relacionarlo con el realismo literario, debido a la influencia de Emil Zola y otros escritores del realismo y naturalismo. El maestro del verismo italiano fue Puccini, con tres obras maestras, la Bohème, Tosca y Madame Butterfly. Muchas gracias. Gracias por ver el video.